Vamos con esta versión de Moscas, Mosca Estéreo, haciendo muchachos, para ustedes y Escaloneta Querida. En la Argentina nací, tierra de Diego y Lionel De los pibes de Malvinas, que jamás olvidaré No te lo puedo explicar, porque no vas a entenderlo Las finales que perdimos, cuantos años las lloré Pero eso se terminó, porque en el Maracaná La final con los brazucas, la volvió a ganar papá Y como dice el pueblo argentino Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar Quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial Vamos la familia argentina Ya llegó, desde el cielo lo podemos ver Con don Diego y la Tota, alentándolo a Lionel Alentándolo a Lionel Dale, vos andas pa' allá Dale, vos andas pa' allá Dale, vos andas pa' allá Dos golpes Gracias, parciales Gracias, parciales Gracias, parciales